Bueno Fargan, en medio de la niebla caen dos hombres misteriosos, bueno, dos mujeres misteriosas Dos mujeres misteriosas, la niebla es el pedo de un gigante En la mitología nórdica, pues me acabo de inventar O el humo de unos yonkis, vale, escucha Fargan En la mitología estadounidense Si, exacto, vale, de momento tengo mochila, tengo granada, tengo sartén, pero no tengo nada para atacar Yo tengo M16 para atacar De momento Igual nos hemos metido en la casa equivocada, yo, al menos Sobre todo tú, si, si Vale, por aquí despejado, pues nada más, hijo mío Vale, creo que en la siguiente casa en la que estás tú, me diría por cuatro Uy Madre mía, eh Vale, escucha Fargan, creo que en la casa que tienes justo a tu lado Si Hay un tío ¿Seguro? No, por eso he dicho, creo Fargan, que en la casa que está a tu lado hay un tío Si yo te diría, seguro que hay un tío en la casa que está a tu lado Ah, vale, vale, pues vamos a la casa que está a mi lado También a mi lado está mi abogado ¿Sabes dónde lo tengo yo? Colgado Pero de un árbol lo tienes colgado Salgo, eh Sí, bueno, ya se trata de la partida, Fargan, ya hemos ganado Hemos ganado ya No, no hay ningún tío aquí, eh Vale, eso está bien Tampoco te fíes No te... Escucha, ni un arma he conseguido, eh, Fargan Bueno, bueno Qué mala pinta, eh, ¿no? Yo te defiendo Vegetta, ¿eres tú el que está aquí en mi casa? No, no estoy ahí Pues silencio Creo que... Creo que tengo a alguien Te lo he dicho Pero no, pero no en mi casa, por fuera Está usmeando, eh O meando simplemente, no lo sé ¿Está usmeando? Sí, creo que sí Parece que ya no, parece que he salido Es que me tiro un pedo Es que a veces para echarnos me tiro pedos Vale, vale Eh, me da un poquito de miedo Lo que has dicho, ¿sabes? Bueno, miedo Miedo, Vegetta Mira, voy a salir por aquí y le voy a reventar Me salgo por aquí a la derecha ¿Y por qué hablamos así, Fargan? Porque somos unos, eh, junkies De Pochinki Ah, sí, esa mami Vamos para la derecha, Fargan Sígueme, follow me Fargan, 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 Fargan Guay, 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 guay Vale, mi amigo de la niebla, eh Eso da mucho miedo ¿Tú viste la película de la niebla? ¿De Stephen King? Sí, eh Sí, pero se llama más actores Qué broma, se quiere decir el vídeo de Stephen King, eh Lo digo por si alguien dice Eh, qué tal es que... Es bromita Vale, escucha Entramos en esta casa que parece golosa Uy, mira lo que hay aquí Caso nivel 2 Uy, qué golosa La casa golosina la llaman También te digo que estas son más golosas todavía Y nos estamos separando demasiado, ¿no? Tú te has separado Porque yo venía aquí y te he dicho Fargan, sígueme Sígueme, sígueme Vamos a esta casa Sígueme Y Fargan lo perdí por el camino Es que estoy buscando mi arma Mírala Ay, tu arma Mi arma Ay, mi arma Mira, aquí la tengo Ya está Escucha, voy a poner mirilla por 4 a mi arma actual Yo ahora voy donde quiera ya Bueno, Fargan Vale, pues vente, vente a mi casa, anda Por favor Voy para allá Juntos somos más fuertes que separados Juntos, pero no revueltos Como el revuelto de tortilla de gambas Uf, me encanta ¿Te gustan las tortitas de gambas? No ¿Las has probado? Mmm, sí Qué mentirosa Juntos, voy para allá Todos los días Pues mi abuela las hacía Son tortitas Con gambas Sí, sí Claro, como su nombre indica Vale, he visto que no vienes a mi casa Ya vengo yo Bueno Estaba ya hecha esa casa Vegetta, estaba ya hecha Dos horas para venir a mi casa Y al final tengo que venir a la suya Uy, 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 uy Esta casa esconde secretos, eh Uy, uy, uy Secretos misteriosos ¿Qué estás haciendo? Deja de relamerte Que ya no sé qué estás cogiendo ya Gochila, nivel 3 ¿Otra, otra mirilla por 4? La voy a coger Bueno, bueno Negociemos ¿No tendrás tú un chaleco nivel 2? Quiero la mirilla por 4 No tengo chaleco nivel 2 Vegetta Fargan ¿Qué tengo aquí, gente? Eh, eh, Vegetta En la calle hay gente Vale, Fargan Vale Está aquí, está por aquí, eh Para, para, para Le he visto, le he visto pasar Si viene por esta puerta lo mato yo Si viene por la otra lo matas tú Va a venir por la ventana Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Está, está justo en la cocina En la, en la ventana de la cocina No puede verme Muerto Buena Pero está el compañero, ¿no? Si De eso le están, le están disparando al compañero, eh Cuidado por esa ventana Cuidado por esa ventana Se parla Le veo El compañero está El compañero le han disparado, eh ¿Has cerrado la puerta de nuestra casa? Si No tenía nada, Fargan, eh Vamos, que ya lo han luchado y todo, ¿no? Balas del, balas del 5 no tenía Ni una Ni una Están en la casa de al lado, eh Que lo sepas ¿Qué es que habíamos? Espera, cargador ampliado Juego, te has puesto a balas, eh Ni una, vida, ni una Vale, cuidado, Fargan En la casa de al lado me comentas Sí, 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 está en la casa de al lado el tío Está aquí Los dos me han tirado, me han tirado Vegetta, tienes que venir Están aquí en la ventana Creo que he tirado ya uno Yo he dejado fuera de combate a uno Espérate, ciérrame la puerta Muerto el otro Buenísima Buenísima Ven, 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 ven adentro y... Tranquilo, tranquilo, Fargan Uf, qué buena Buenísima Vale Vale, pues falta... Falta el... El que se ha quedado suelto Sí Del team que he matado yo Para, 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 caiga, caiga Vale, por si escuchaba algo No es por cortarte así sin más Vale, vale Me voy a curar Eh, no tengo vendas, eh Me das tú algo... Tengo yo... Tengo yo un este Espera, ahora te doy Toma, vendas, te tiro Ah, vale Te tiro vendas aquí Pilla y toma Un analgésico Una bebida No, no, eso tengo, eso, eso tengo, eso tengo De hecho voy a subir al segundo piso Que me fío más Buah, me han reventado el chaleco, eh No me vale para nada Hay que lutear a estos, eh Sí, sí, pero espérate que vamos a ir juntos, eh No hay esto solo Sí, sí, vamos juntos, vamos juntos Espérate un momento, me estoy curando, vale Vamos juntos Estamos dentro del punto, no hay problema Estamos bien, vale Así que ahora lo que hacemos es ir juntos Yo tampoco tengo chaleco ahora mismo Y... Oye, mira, se están poniendo bien finos por ahí Vale, tengo la mini 14 Comiría por 4 Y la AKM comiría por 4 Vale, si hay unas... Si hay unas balas del 5, déjamelas, vale Sí, sí, sí Vale, yo tengo 90 y me sobra, vaya Ando bastante en la mierda de balas del 5 Pues se están poniendo finísimos, eh Por ahí al fondo Sí Vale, analgésicos Perfecto, Fargan Salimos si quieres Salimos, pero cubriéndonos, vale Vale Hay 3 muertos aquí Igual se han cargado al otro ellos Miría por 4 en mi zona, eh Vale Tengo silenciador Fargan de mi arma Mira por 8 aquí, eh Ostras, pues esa la necesito He cogido munición del 5, ahora te doy si quieres UMP Espera, espera, que me estoy... Bueno, mira ¿Cómo me estoy regalamiento, Vegetta? Me estoy regalamiento Esos modos, ya somos dos ¿Quieres la mira por 8, tú? ¿Y me das la por 4? Sí, sí Sí, voy a coger la de por 4 Ahora hacemos... Coge todo lo que puedas Y hacemos partición ahora de objetos A ver, esto lo tiro Toma, balas del 7 Ahí tienes, un porrón Que no necesito ya Yo es que no puedo llevar más Vale, tiro esto, tiro esto Bocacha, compensador Bien Y listo Vale Vale Me falta Tefal Vale Lo tengo esto por aquí Esto por ahí Listo Sigue en el segundo piso, Fargan Vale, voy bastante bien ya, eh Yo también Vale Me tomo vida Oh, casco, casco Necesito Espera, un segundito Ah, y chaleco yo necesito yo No lo he mirado Y yo también A ver si tenían un casco A ver si tenían chalequillo ¿Dónde estaban los cascos, tío? No tenían ni un casco Escarele Uff, pues prefiero la Escare, en verdad Pero no tengo tanta munición del 5 Estos andaban un poquito en la mierda, eh Sí Tienen los chalecos también destrozados Si somos puestos finos Mira, chaleco nivel 1, aunque sea Listo Vale, Fargan, pues Escucha Dime Vamos a irnos a una casa Diferente a esta Por ejemplo, mira Esta de aquí me gusta No llevo casco Vegetta, necesito un casco Vamos a buscar en esta casa Echemos un vistazo, ¿vale? Se están poniendo finísimos por esta zona Mira, ahí hay un casco Ahí hay un casco Uff, de lujo Vale Y ahora lo que vamos a hacer va a ser Un momento Cojo granada Mira, necesito Revisamos esta casa Ya de paso, ¿no? Sí, sí Dame la mirilla por 8 Toma Y yo te doy por 4 Perfecto Toma Te doy 2 por 4 Bueno, con unas Con una tengo Voy a revisar A ver si hay algún chaleco O algún ¡Eh! Se están aquí Están aquí a la izquierda, ¿eh? Tengo mirilla por 8 Aunque ya sabes Que aquí con La niebla Nada, nada, nada No hay nada Están por ahí Pegándose, ¿eh? Si quieres que vayamos, vamos Si no En breve es coche Lo que tú veas, ¿eh? Estamos centrados, ¿no? Sí Estamos bien Aquí a lo mejor Pillar una Uy, cuidado Posición elevada Vale Porque tenemos mirillas por 8 Y demás Podemos ir a la casa de 3 pisos Que hay ahí enfrente O al edificio blanco Que hay a las afueras de Pochinki Al edificio blanco Lo veo Por aquí Hay gente Han estado disparándose, ¿eh? También te digo Vale, pues vamos por la derecha Si quieres Salimos por esta puerta de la derecha Y vamos bordeando por la derecha Hasta el edificio de Pochinki blanco Venga, vamos Cuidado por aquí Que no orden Si de paso podemos lootear estas casas No vendría nada mal ¡Veo un tío! ¡Veo un tío! Vegetta ¿Dónde? ¡Mírale en el balcón! Lo veo, lo veo, lo veo Le tengo tiro Dispárate si quieres Porque yo ahora mismo he dado Nada No le he dado ¿Ha disparado? Sí ¿Te ha escuchado? Sí, sí Están en esas casas, ¿eh? Tú verás lo que quieres hacer Localizados al menos los tenemos Si quieres incluso los podemos esperar a que salgan Espera, espera Se está moviendo Se está moviendo el tío Estaba en la... La... La raza, ¿no? Le he dado No le veo Son dos, ¿eh? Han salido los dos Mira, vente, vente No, no, si los estoy viendo Ostras Vale, no me da, no me da Vale, no me ha dado ni una bala, ¿eh? ¿Uno en el suelo? ¿Les tiene una granada? Si puede, sí Hay uno en el suelo, ¿eh? ¡Uy, le tiene una granada! Se habrán salvado ya, ¿eh? No, 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 no Sí, ya la habrá recuperado el otro, ¿no? No Sale por la calle, ¿eh? No ¿Lo has visto por la calle? Me ha aparecido Vale ¿Quieres que subamos? Si quieres subimos Pero con mucho cuidado Es que ahora Ahora cuentan ellos con la... Sí, sí Con la ventaja Se han curado ya Ahora sí se han curado Claro, y cuentan con la ventaja ellos ahora mismo, ¿eh? No sé ¿Tú cómo lo ves? Esto Vale Voy a irme a la casa que tengo aquí enfrente Vale Munición del 5, munición del 5, munición del 5 Vale, Fargan Voy a intentar pillarles desde esta casa, ¿vale? Vale A ver si les veo No les veo por las ventanas Tienen que estar ahí Sí, ahí siguen, ahí siguen seguro Ah, qué rabia Me voy a tener que meter en la casa, encima Nada, pues quédate Uy, qué susto Quédate dentro de tu casa Un kit Y... Vale, le veo por la ventana Le veo por una de las ventanas Del segundo piso, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Le he tirado al suelo, le he tirado al suelo otra vez ¿Quieres que subamos? Estoy muy mal de vida, pero sí Si le has tirado al suelo, podemos subir Antes de que le cure Sí, me estoy tomando un botiquín grande Eh... Vamos Podemos ir ahora 3, 2, 1 Nada, le estará curando Le estará curando ya, ¿eh? Sí, 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 ya está muy tocado Ya están muy tocado los dos Subimos ¿Dónde están? En la habitación del último piso Ya, te voy a intentar tirar una granada Bueno, tú Una granada mal tira Vale, Fargan, subimos Escucha, escucha Los tengo aquí... Los tengo aquí... Pillados, ¿eh? Si entras por esa puerta, estoy cubriéndote ¡Tirado! ¡Muerto! ¡Muerto el otro! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Qué buena! ¡Buenísima! Aquí no la hemos marcado, Fargan Te lo digo Sí, pero total Vale, voy a coger, eso sí La escarela, ¿eh? Mejor que la AKM, Fargan Yo no voy a coger más balas, de momento Lo que necesito son chale... Mírame si tiene un chaleco medianamente decente Y un casco nivel 2 o algo Vale Tiramos esto No, casco nivel 2 se lo he petado Sí, pero el chaleco le tiene mejor que el mío, al menos Cargador extendido rápido, que me viene bien Vale, sí A mí me viene también bien Esto por aquí Mirilla por 4, bien Y cargador rápido, bien Vale, pues listo Uy, chaval, qué tiraco, les he metido, les he tirado dos veces al suelo, ¿eh? Sí, sí, ha estado muy bien Ha estado muy bien Yo le he visto, yo te estaba cubriendo Y ha pasado justo por el pasillo y le he endiñado Sí, es que ya estaban Tú piensas que les hemos tirado dos veces Y están muy heridos, ¿sabes? Ya... Vale, pues, ¿qué hacemos? Estamos dentro del punto Pero en el siguiente seguramente nos quedamos Vamos a esperar donde se hace pequeño el punto Y avanzamos, ¿vale? Podemos esperar perfectamente, ¿no? Sí, sí, por eso, por eso Aquí estamos bien situados Me gustaba más la casa blanca del fondo Pero tampoco le creas que esta mala casa, vaya No, 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 está bien Tiro, tatir... Bueno, pues de momento hemos acabado con todos los de Pochinki, ¿eh? Tres teams Bueno ¿Cuántas bajas llevas tú? Tres Vale, yo llevo dos, sí, sí Y el otro que se han matado ellos Se han matado ellos, sí Sí, es verdad Vale, voy a estar aquí escondido ¿Sabes? En vez de como estaban ellos, yo tumbado Vale Vale, si veo movimiento, enchufamos Ahora mismo, entre la niebla y tal Estamos muy bien en esta casa Sí, sí, estamos muy bien Pero cierra todas las puertas Voy a cerrar todas las puertas Sí Más o menos las que tenía yo A ver, ¿por dónde nos puede venir gente? No, yo estoy mirando el centro de Pochinki Yo estoy controlando la iglesia Y la bajada de la iglesia por la colina, ¿vale? Vale, perfecto Ahí me podrían enchufar a mí en todo el culo Pero tengo la sartén, no te preocupes Yo creo que llevo sartén también Muy bien Fargan Muy bien jugado esta Muy bien en equipo Muy guay No, no, que vamos muy bien Vamos muy bien, con calma 36 con vida Vale, y escucha, yo tengo silenciador del francotillador, ¿eh? Te lo digo Por eso estoy metiendo los tiros Ah, perfecto ¿Sabes? Vale, pues aguantamos un poquito Y listo Veremos dónde tenemos que movernos Si nos tenemos que mover Imagino que sí Sí, supongo que sí A ver, ahora Sí, hay que moverse Sí, sí Pues deberíamos ir ya, si quieres ¿A qué zona? ¿Dónde vamos? A ver qué te parece Te la marco, ¿vale? ¡Eh! Veo un tío, veo un tío, veo un tío No hagas ruido, no hagas ruido En... En 300 Vale Estoy mirando 300 En 300, en la casa azul Si cruza, no hagas nada Porque si cruza la carretera Le meto, ¿eh? O sea, si cruza la carretera Por la puerta Y sale por la puerta Y cruza la carretera Le meto Ahí está ¡Muerto! Izakil Buenísima Buenísima, buenísima Voy a disparar yo también Buenísima Vale, cuidado Fargan Espera Voy a mirar La otra parte de Pochinki Porque si vienen por detrás Sí, quizá lutar a ese Es hasta tontería Es tontería, es tontería ¿Por qué jugárnosla? Sí, 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 sí Vale, pero tenemos que movernos igualmente Te voy a marcar en la posición, ¿vale? A ver qué te parece Irnos a estas casitas de aquí Que sería el hangar de Pochinki El hangar de Pochinki Oye, le voy a tener que lutear, Vegetta, ¿eh? Pero por cascos y por... Vale, vale, pues por casco Dale, dale ¿Tú me cubres? Eh, sí, claro ¿Ha caído? ¿Por dónde ha caído? Justo, mira Justo en medio del... Entre este edificio nuestro y el azul Según sale de su puerta a la izquierda Si tú fueses... Ah, vale, me he perdido Que me había perdido Vale, vale Vale, vale, vale Voy para allá, ¿eh? Cúbreme un momento Sí, sí, sí Estoy aquí pendiente Eh, tiene kit Tienes anal... Mira, casco nivel 2 sin tocar Y chaleco nivel 1 mejor que el mío Ya está Vale, pues estoy listo Vale, voy para allá contigo, ¿eh, Fargan? Un momento Vale, ¿dónde quieres que nos movamos? ¿Coche? ¿Hacia dónde? No, no, donde te he marcado Si queréis vamos en coche, sí Yo me da más confianza ir en coche que... Pues venga Pero cuidado, ¿eh? Cuidado que puede haber gente por aquí, Fargan Vale ¿Sabes? O campeando el coche o cosas... Ahí hemos tenido suerte en haberle visto a este antes que la nosotros, ¿sabes? Sí, pero bueno, era uno... Oye, ¿cuántos kits llevas? ¿De primeros auxilios? Sí Te confirmo Dos Llevo cinco y un botiquín completo No te preocupes Vale Vamos a coger el coche antes de que nos pase lo de siempre Que quedan 26 segundos Estaba mirando por si... Por si venía... Por si había alguien por aquí campeando, ¿sabes? Vale Hay moto, no es coche, es moto Vale, da igual Lo cogemos lo que sea Nos metemos en punto aunque sea y listo Vale Aquí tienes una bebida Toma, ¿la llevas tú? La llevo yo, sí Vale Eh... Pues sal por derecha Y todo recto Cuidadito con disparos Que es muy posible Bueno, con la niebla Al menos sin campo abierto Es como que te sientes más seguro, ¿no? Sí, eso sí Vale Ostras Vale, bien, bien, bien Eh... Si vas hacia esas casas Perfecto Sí Uf Donde he marcado antes, Fargan Vale, vale, vale Perfecto Ah, no, esto es el hangar Bueno, esas casas están bien Sí, pero hay gente ahí seguro, ¿eh? Fargan Sí, pues yo pararía por aquí por la niebla, ¿eh? Pues paramos aquí detrás Si, aquí... Es difícil vernos, ¿eh? La moto se ha quedado encendida ¿Por qué? No lo sé Aquí podemos controlar a los que vengan de aquí ¿Sabes? Sí, 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 sí De aquí van a salir seguro, ¿eh? Hostia, no se ve nada, ¿eh? Nada Pero esto mola, ¿eh? Lo de que no se vea en realidad, ¿eh? Sí, sí, le da un toque... Guapo Como de terror, ¿sabes? En plan película de miedo Porque además nos pueden... Nos los encontramos ya de cara Si vienen, nos los encontramos ya de cara Como quien dice Sí Me ha tomado una bebida, eso sí Uf, yo tengo una La guardo Eh, disparos Por derecha De estas casas tiene que haber alguien Eh, eh Esperamos Esperamos con tranquilidad No tenemos prisa ahora mismo A ver dónde pilla el punto Uf Un poco lejos, ¿eh? Bueno, no tan lejos, ¿eh? Fargan estamos muy bien Eh, míralo Esos vienen de por ahí, ¿no? No ve nadie, ¿eh? ¿Dirección? Yo diría que venían de 2-10, ¿no? Esos disparos ¿2-10? Mira a la izquierda Veo allí a... Míralos, míralos ¿No los escuchas? Están por ahí Sí, sí, pero lo que no veo son los tíos Ah, no, no, no Ni yo, ni yo He escuchado los disparos y ya está Pues no hay mucho margen de movimiento por ahí, ¿eh? Eh, yo iría hacia el punto, ¿eh, Vegetta? Sí, yo esperaría un poco No estamos... ¿A un minuto? Sí Yo diría que sí Si quieres podemos ir yendo, pero es que... Hombre, podemos ir yendo, si quieres, bordeando un poco No, es que son muchas casas Estamos mejor aquí Bordeando esto, dicen, ¿no? No, pero hay casas, hay casas Prefiero ir por aquí, por campo abierto Porque las casas nos... Hombre, ahora con la niebla lo bueno que tiene es que podemos ir más por campo abierto Sí, sí, por eso, por eso mismo La moto ya la dejamos, sí, voy detrás tú Sí, es muy cantosa Vale, aquí enfrente tenemos casas que están dentro ¿Evitamos esas casas? Yo ni las veo todavía No, no, ni las veo, estoy mirando por mapa Vale, sí, sí, las evitamos Bueno, metemos por aquí Que es una especie de hueco que hay entre dos casas Tenemos casas a la izquierda, casas a la derecha Pero... De hecho, en las casas estas de aquí se han disparado, ¿eh? En las de la derecha, ¿verdad? Sí, en las de la derecha es donde he escuchado yo los disparos Así que con cuidado ahora Y la izquierda está dentro del punto, así que pasamos de ella Porque igual están campeando directamente... ¡Eh, eh, eh! ¡Al suelo, tírate al suelo! Ve un tío Justo a nuestra izquierda Justo dirección 75 75 Detrás de un árbol Vale ¿Vale? Sí No lo veo, pero... Por ahí está, detrás de un árbol 75 El árbol más lejado Espera, espera Me voy a poner en este árbol Uf, qué peligro tiene ese tío ¿Quieres ir al punto? No ¡Se cierra, se cierra, se cierra! Hay que avanzar Tenemos que avanzar, regeta Vete avanzando Voy yo De las casas no pueden venir, cuidado Yo me tiro aquí al suelo en cuanto llegue, te aviso Estoy en el punto ya ¡Muerto! ¡Uh! ¡Uf! ¡Uf! Del tirón, me tengo que curar ¡Uf! Chaval Es que ni lo he visto, eh, te lo digo Me ha salido aquí de repente, tío Muerto Vamos a tirarnos al suelo Sí, sí, estoy en el suelo Eh, nueve kit tiene este tío Piensa que somos niebla todos Uh, casco nivel 3 y chaleco militar Se niebla, my friend Vale, Fargan, podemos ir bordeando por aquí por la derecha ¿Me estás viendo? Sí, la que tú quieras Lo veo, lo veo bien Lo de la derecha Te levantes y hacemos la culebrilla por aquí Vamos a aprovechar la niebla Vamos a ser inteligentes, ¿sabes? Vale Voy contigo arrastrándome, eh Sí, pero vete un poquito más lejos Que si no, no lo vas a cantear un montón Buah, no se ve nada, chaval Nada, nada, nada No se ve absolutamente nada Podemos verlos ahí delante Y no verlos, sí, sí, pero perfectamente Y no verlos Aquí en un mapa normal con claridad Nos hubieran cazado, que flipas Uf A ver, sinceramente yo me pondría de pie Y bordaría por lo azul, eh Vamos Mira, por aquí Corremos por aquí, por lo azul Vamos muy juntos Seguimos por lo azul Cuidado con gente que pueda ver encima de la colina Y por aquí a la derecha Sí Vale Estoy cómodo aquí, eh Y yo, y yo Estoy cómodo Yo me quedaría aquí, eh Sí Y avanzamos luego con punto en culo Hacia el siguiente punto Exacto Exacto, eso es Con el punto en el culo avanzamos Es que no veo Con la medida por 8 No veo nada Ni yo con la por 4, eh No veo nada Con la por 4 tampoco Pero está bien Porque si nosotros no vemos Ellos a nosotros tampoco ¿Sabes? Sí, exacto Vegetta, vegetta ¿Qué? Tengo aquí a dos Tengo aquí a dos Me ha matado Muertos, los dos Buenísima, buenísima Anda, que me avisas, tío Tengo aquí a dos Y porque me ha dado No, no, te he dicho, te he dicho Vegetta, vegetta Tengo aquí a dos Pero estabas tumbado Y como tú estabas tumbado Digo, no los han visto Digo, no los han visto Oh, viene el punto Dos, uno Y si no, pues nada Cero No, no, no Tira, tira, tira Ostras Lo tenemos en el culo Lo tenemos en el culo Nos tumbamos, eh Del tirón nos tumbamos Detrás de esta caseta Nos tumbamos Y lo tengo aquí Perfecto Muy bien, muy bien Pues justo me he girado Y he visto a los tíos Yo he podido matar a uno He podido matar a uno Que estaba corriendo agachadito Y al otro De chiripa Tirado en el suelo Y no quería dispararle Hasta que tú me dijese Le disparo No, no, ha estado bien Ha estado bien Lo hemos hecho bien Porque a mí no me tenían localizado ¿Sabes? Eh, no puedo No puedo avanzar Tumbado por aquí, tío Uy, ahora estamos lejos Del punto, eh Sí Y catorce con vida ¿Qué hacemos? Bordeamos por izquierda Al punto A ver por la derecha ¿Qué hay? Es que por la derecha Es el camino más largo Yo bordearía por aquí abajo Vegetta, mira, ven Vale, sí, sí Sé dónde dices Pero te sigo Mira, tenemos una piedra aquí De hecho Espera, espera Sí Me he tomado un Se están disparando, eh Sí, sí, perfecto Perfecto Se están disparando por ahí Por la derecha Catorce con vida Analgésico Bien Vamos Vale Veo un tío Para, para, para Veo un tío Tú dirás, tú dirás ¿Ves la piedra esa, Fargan? Sí Vale, pues la piedra esa Que tenemos en 345 Vale, vale Tienes que dispararle tú Que llevas el silenciador Yo no puedo hacer nada, eh Sí, le he disparado Pero Vale De todas formas También te digo Que nos podemos cubrir Con esta montañita de aquí, eh Se ha ido Avanzamos, avanzamos Está de detrás de la piedra Voy a ir tirado, eh Voy a ir tirado de momento ¿Sigue detrás de la piedra? Se ha bajado, creo Pero no me fío De que esté ahí todavía Vamos a avanzar agachados Y ya está Pero esto viene, eh Viene, 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 viene Uh, cómo se están poniendo Por la derecha Cuidado del tío de la izquierda, eh, Fargan Cuidado del tío de la izquierda De la piedra Bueno, bueno, bueno Bueno, hay que entrar en estas casas, eh Aquí estamos Muy mal Entro Estoy en las casas, eh Tío Hay que entrar en una casa ¡Y aquí hay gente! ¡Uh! Por detrás Me han tirado ¡Oh! Tío Con escopeta Uy, qué rabia Uy, qué rabia Desde la otra casa me han dado Vegetta Desde la otra casa, tío Un tiro de escopeta Y está bien Pero buenísima, Fargan Buenísima Top 5 Muy bien Oye, me encanta jugar con niebla Te lo digo, eh Sí, sí Es una chulada Y además Lo hemos hecho con mucha cabeza En todo momento En plan, venga Ahora sí Ahora no disparamos En plan, manteniendo la calma Y disparando cuando había que disparar Exacto Qué lástima Sabía que en estas casas Iba a haber montado una Que flipas, eh Estaba clarísimo Es que han tenido suerte Los que estaban ya situados En las casas, ¿sabes? Joder Pero GG GG, la verdad Top 5 Muy buena Muy buena Sí, señor Música